Muy buenas otra vez a aquel que viera este vídeo, volvemos al Hot Wheels Unleashed, vamos a probar más coches DLC, concretamente esta vez coches de la Racing Season Y hoy toca este coche, el coche Bane, creo que no hace falta presentar al personaje de Bane, otro villano de DLC Y vamos a probar el coche basado en algunos circuitos Oye, es el penúltimo que he desbloqueado, el último que he desbloqueado de la Racing Season es Poison Ivy Todavía me queda por desbloquear Harley Quinn, pero creo que tardaré un par de días antes de desbloquearla Y bueno, también tengo que hacer un vídeo sobre este coche Así que bueno, de momento voy a empezar con este, con el coche de Bane y vamos a probarlo en unos cuantos circuitos Yo estaba pensando en probarlo primero en el Rascacielos, luego en el garaje y luego en la Batcueva Como está un poco relacionado con Batman y todas esas cosas, pues me parece un buen sitio para probarlo A ver, ¿dónde puedo probarlo del Rascacielos? Creo que en este circuito, creo que... Sí, me parece una buena idea probarlo en este circuito, no sé si es un punto a punto o si es un circuito de varias vueltas Parece que es de varias vueltas, en todo caso no importa, vamos a ver qué tal Lo he mejorado a Legendario, eso no sé si lo he dicho Si lo he dicho ya, pues siento repetirme Y si no, pues lo he mejorado a Legendario Así que espero que corra bastante, espero que... Espero que sea lo bastante bueno en Legendario Tiene pinta de ser un coche al que le va a costar girar Pero bueno, vamos a ver si esto es cierto o no Uh, vale, puedo hacer una salida perfecta, bien Tres, dos, uno y vamos allá Oh vaya, me he chocado contra el coche de la mujer leopardo A ver Aquí le damos a la nitro Y vaya, ya voy segundo Ostras, pensaba que había un tercer looping Me equivoqué Vale, parece que no le cuesta tanto girar a este coche Al menos no tanto como yo pensaba El coche ha derrapado solo, eso sí Uh, hay una nitro ahí arriba, que guapo Se nota que son circuitos que he probado bastante poco Los habré probado durante el modo historia Pero luego en mis vídeos no he probado este vídeo casi nada No sé si voy más rápido O sea, sé que voy más rápido en bajada con los coches Pero si voy en las pistas magnéticas No sé si, no sé si Si la gravedad afecta al coche o no Porque sé que en muchos casos No es tan necesario utilizar la nitro en bajada Pero teniendo en cuenta que la La pista, pues Que estoy pegado a la pista Quizás Quizás sí que valga la pena No lo sé No lo sé, como digo No lo, no tengo ni idea A ver En todo caso voy primero y voy Voy bastante bien en cuanto a eso Aunque bueno, veo que tengo Tengo un adversario detrás bastante cerca Uh, me he adelantado y todo No pasa nada Le vuelvo a adelantar yo a él Oh vaya No ha funcionado Oh vaya Eso me pasa por ir Por intentar ir demasiado rápido A ver, aquí le damos a la nitro Dios mío Este coche corre bastante cuando está la nitro activada Anda, la tortuga ninja Precisamente un coche que he probado hace un par de vídeos Y bueno, con esto acabamos la primera vuelta Oye, todavía quedan Quedan dos vueltas Vamos a ver qué tal Voy tercero Así que no voy nada mal A ver, aquí le doy a la nitro Y voy derrapando Bonito derrape Tengo que tener cuidado con las barreras Que están por el interior Aquí creo que le puedo dar a la nitro perfectamente Vale, que no Que no me pierda la nitro de arriba Supongo que este looping es demasiado grande No sé qué pasaría si no le das a la nitro por arriba Ni por abajo A lo mejor el coche no puede dar el looping No estoy seguro No quiero probarlo Porque quiero ganar esta carrera O al menos quiero intentarlo Bueno, de momento De momento voy bien Como digo esto Pero tengo mis adversarios bastante cerca No es como otras veces con otros coches Que he ido primero Pero mis adversarios estaban lejos No los podía ni ver A ver, aquí vamos derrapando Vamos derrapando Bonito derrape Vale, si este le sigue dando a la nitro Va a acabar adelantándome Podría intentar atajar por ahí Pero Pero no he podido porque le he dado a la nitro No pasa nada Al menos en esta vuelta no me he matado No me he matado en esta recta Por intentar Adelantar a mis adversarios con la nitro Aquí vamos derrapando Ay, justo No vamos derrapando Se intentó Pero no se ha conseguido Vale, última vuelta De momento voy bien Ostras, voy bastante bien Otra vez los looping Creo que aquí es más fácil derrapar Dándole a la nitro y todo Bien, aquí hacemos el looping grandote este Creo que estoy Creo que estoy empezando a alejarme de mis adversarios Sí, están ya un poco más lejos Vale, creo que le he dado demasiado pronto a la nitro No pasa nada Le doy una segunda vez Y todo va bien Es decir, este coche gira bastante bien Con respecto a su tamaño Pero sí que se Sí que se ve que le cuesta un poquito derrapar Excepto cuando vas muy muy rápido Y empiezas a girar A ver, aquí voy a intentar atajar He atajado No sé cuánto tiempo habré ganado con esto Pero espero que habré ganado bastante Vale, vamos por aquí Ahí, perfecto Ahí He ido demasiado Demasiado lento para derrapar ahí Y bueno, esta es la última recta Oye Y victoria Primera carrera, primera victoria Dios mío Sí que están lejos mis adversarios Sí que voy bien Vale, pues de momento se ve que este coche va bastante bien Ahora voy a probarlo en un circuito del garaje A ver, garaje aquí Vamos a probarlo A ver, quiero probarlo en un circuito que no he probado muchas veces Pero tampoco quiero que sea uno demasiado largo Creo que este no lo he probado antes No estoy seguro, de todas formas Da igual Jejejeje Vamos a ver cómo me va en el garaje Ahí Ahí, bien Vamos a ver, vamos a ver Tres Dos Uno Y vamos allá Vaya Este ha volado casi Quiero ir por este lado Suena Suena como el lado más divertido Vale, bien Por aquí De momento voy bien Voy primero Espero que Espero que así siga la cosa Aunque bueno Hay dos caminos Ah, pues Nada, me han adelantado ya Jejeje A ver si consigo adelantarle en algún momento Ahí le adelanto Oh vaya Ha tenido la misma idea que yo Le ha dado a la nitro en el En ese momento No pasa nada Todavía no he perdido esta carrera De hecho Me acabo de dar cuenta De que es una carrera Punto a punto Y que voy casi a la mitad No sé por dónde Hay que ir Jejeje Quería atajar Pero no sabía por dónde Había que ir Vale Al menos lo he adelantado Uy ¿Por qué el coche ha rebotado De esta forma? Bien Ahora solo tengo que Mantenerme delante de él Oh vaya Creo que me va a costar Creo que me va a costar Bastante Oh vaya Oh vaya Vale Aquí le doy a la nitro Ahí Uh Vale Se está poniendo difícil la cosa Creo que Creo que no podré llegar primero En esta carrera Ostras Encima ellos pisan la nitro Y yo no Soy yo O alguno se ha matado ahí A ver A ver Oh Dios mío Pensaba que iba a volcar Vale Bien Bien Lo adelanto Perfecto De momento Voy primero Solo hay que mantener esto Vale Vale Gano No gano No gano 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 Bien Perfecto Pues ya van dos victorias Este Esta carrera me ha costado más Me ha costado bastante más Vamos a probarlo En En una carrera de la bad cueva Ahora A ver Yo diría Esta carrera No sé ni cuál es Pero bueno Eso lo vamos a ver ahora No sé si va a ser complicado Si va a ser fácil No tengo ni idea El patio de recreo del joker Vaya Aquí estamos Con el coche de Bane En la bad cueva Vamos a ver qué tal De escenario Me encanta este DLC Ya lo he dicho algunas veces Pero Pero la verdad es que me mola mucho Tres Dos Uno Y vamos allá Encima con Con salida perfecta Jejeje Oh vaya Pedazo salto A lo mejor es en este En el que saltas por encima Del batmóvil Me encanta el dinosaurio Ahí de fondo Jejeje Y todas las armas De batman Oh vaya Me he salido un poco de Bueno Me he salido un poco Me Jejeje No sé No sé qué narices Ha pasado ahí Ahí Adelantados Voy primero otra vez Bien Solo hay que mantenerse primero Aquí vamos derrapando Ay Jejeje No he derrapado lo suficiente A ver Ostras Espero que no me dé el este No Vale Menos mal Menos mal Bien Ahí hay una nitro Perfecto Así me mantengo En primera posición Ostras No sé a qué ha venido esto Ahí Perfecto Madre mía Qué curva más cerrada Y voy segundo Vale Tengo que adelantar a este De alguna manera u otra Con esto terminamos La primera vuelta A ver A ver Ahí le doy a la nitro Da igual No No lo consigo adelantar Da igual que le dé la nitro Pero bueno Creo que a lo tonto Conseguiré adelantarlo Creo eh Creo creo Al menos eso espero Uy uy Casi hago que se choque Contra 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 uno de los De los objetos Que tenía ahí en la mesa Vale Bien Primera posición Espero mantenerme así Vale Me preocupan estos martillos Ostras Ostras Que le da la Esto a qué ha venido En fin Bien En todo caso Me vuelvo Me vuelvo a colocar En primera posición Solo hay que mantener esto A ver Espero no darme Con estos martillos O como sea Que se llamen estas cosas Oh vaya Casi me salgo de la pista Aquí se derrapa Menos mal que hay ventiladores Para ayudarme a derrapar mejor Última vuelta Solo tengo que mantenerme en primera posición Y veo que Veo que el que estaba en segunda posición Bueno el que estaba El que estaba batallando conmigo Para la primera posición El El Twinmill Se ha tenido que matar por la pista Porque ya no lo veo en el top 5 No sé cómo de lejos Está el segundo Así que Más me vale no ir lento Pero al mismo tiempo Ir con cuidado Vale Oh vaya Creo que Uh vaya Oh qué pena Qué pena Estaba en plan Voy a llegar Voy a llegar No No he llegado Me he chocado Y me he salido de la pista Qué pena Bueno no pasa nada Porque de todas formas Sigo en primera posición Y aquí está la última recta Y victoria Bien Perfecto pues Pues oye He ganado Este era el El coche de Vayne Espero Espero que os haya gustado Este Este vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Chao gente